Cabos, son las cuerdas de un barco. Nunca a bordo de un barco se denominara cuerda, siempre diremos cabo. Pueden ser de distintos tipos de materiales, poliéster, nylon, propileno, kevlar, etc. Diferentes partes de un cabo. El chicote es el extremo libre, el que no está amarrado. El firme es la longitud de un cabo entre dos chicotes, la parte principal, el que está sujeto. Y el seno es la curvatura que forma un cabo entre los dos extremos que lo sujetan, cuando no está templado, cuando no está con la tensión justa. Una gaza es una lazada en el extremo de un cabo, uniendo el chicote con el firme mediante un nudo. Una boza es un pequeño cabo que aguanta temporalmente la tensión de una amarra, de un cabo que sirve para amarrar a muelle, para poder liberarla y repararla si fuera necesario por rotura. Tomar vueltas a un cabo es dar a un cabo vueltas a una vita o cornamusa o pasamanos. Noray es una pieza cilíndrica de hierro situada en un muelle y que sirve para atracar el barco. Las defensas son cújines protectores del costado del barco que sirven para evitar el roce con el muelle y otros barcos atracados. El bichero, material obligatorio para barcos que naveguen a 12 millas de la costa, es un palo largo con un hierro de punta y un gancho que sirve para atracar, recoger cabos, guías, amarras, etc. El extremo del gancho se apoya en el muelle para separarse de este, ayudando al atraque o desatraque. Un muerto es un bloque de hormigón o hierro que está hundido en el fondo del mar y que va unido a un cabo o cable. Sirve para fijar al fondo bollas o balizas que floten o para amarrar una embarcación en un puerto o fondeadero. En los puertos deportivos, las bollas que encontramos en los amarres y con las que podemos amarrar mediante un cabo o la proa o la popa del barco se llaman de la misma manera, muertos. Boya es una pieza que flota y que se mantiene sujeta al fondo del mar mediante un lastre o muerto. Sirve para amarrarse o para señalizar algo. Terminología sobre barcos Escorar es inclinarse a un barco de vavor a este borr, debido al viento, oleaje o a una mala distribución de pesos. La escora puede ser temporal o permanente. Adeizar es volver un barco a su posición normal cuando estaba escorado. Respecto al viento, barlovento es la parte de donde viene y sotavento es la parte por donde se va el viento. Cobrar un cabo es recoger o tirar de él. Templar un cabo es dar la tensión justa para que no se rompa ni forme seno. Lascar un cabo es ir soltando poco a poco según vaya pidiendo el cabo. Arriar un cabo es aflojar o soltarlo. Largar un cabo es soltarlo.